Hola amigos en el vídeo de hoy por petición de algunos suscriptores les mostraré una nueva forma de preparar unas deliciosas papas criollas doraditas sin necesidad de utilizar horno y bajas en grasa al estilo Chicago's Gourmet los ingredientes son libre y media de papa criolla un poquito de aceite más o menos el equivalente a una cuchara sopera 3 gramos de mantequilla sal al gusto en una olla o cacerola que tenga tapa ponemos un poquito de aceite a calentar luego adicionamos las papas criollas bien lavaditas y las revolvemos para que se impregne el aceite las tapamos y las dejamos a fuego medio bajo para que cocinen lentamente es muy importante que la olla quede bien tapada para que guarde el calor y el vapor que sale de las papas para que así se cocinen bien y queden blanditas antes de dorar es recomendable ir revolviéndolas periódicamente eso sí sin quitar la tapa para que cocinen parejo y no se queme después de media hora de estar en el fuego podemos destapar la olla para comprobar si ya están blanditas esto se puede hacer chuzándolas con un cuchillo o un tenedor y si vemos que ya están blanditas entonces dejamos la olla destapada para que doren y si se quiere se le puede agregar un poquito de mantequilla y es el momento para adicionar sal al gusto quiero recordarles que la mantequilla es opcional sólo si ustedes quieren yo la utilizo porque me le da un mejor sabor a las papas y un doradito pero es mínima la que utilizo para el proceso de dorado se deben mover periódicamente para que doren parejito aunque ya tengo una versión de esta receta utilizando la olla express o picadora algunos suscriptores me han preguntado si es posible hacerlas en otro tipo de olla y es por esto que me anime a hacer esta nueva versión para mostrarles una nueva idea de cómo dorarlas sin utilizar horno y sin tanta grasa porque en muchas partes acostumbran freírlas en un recipiente lleno de aceite y así las papas absorben demasiada grasa en cambio de esta forma es menor la grasa que absorbe cuando las papas criollas están en el punto de dorado que queremos las retiramos del fuego y las podemos servir en el almuerzo o la cena para acompañarlas cada uno elige el plato que quiere yo hoy las voy a servir con unas deliciosas costillitas de cerdo doradas arroz blanco ensalada de aguacate y lechuga les recuerdo que estas recetas también las pueden encontrar en mi canal si les gustó mi vídeo espero sus comentarios sus me gusta además quieren pueden compartir mi vídeo en sus redes sociales y si aún no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que reciban fácilmente mis vídeos cada vez que publique uno nuevo gracias adiós